¡Vamos a comenzar hablando justamente de lo que ha destacado y mucho en esta cuarta jornada de la Copa Tigo y tiene relación a los goles, porque esta ha sido la mayor jornada con goles, con 29 superando los 22 de la primera jornada. De hecho, ya llevamos 93 goles en el torneo a un promedio de tres tantos por partido, que está por encima de los 2,78 que tuvo la apertura, que estuvo algo bajo en goles marcados. Y ahora vamos a hablar de goleadores. Toca hablar de un goleador nacional como es Bruno Miranda. Bruno Miranda es el máximo goleador nacional del año con 11 tantos marcados. Lo curioso es que sus goles este año se los ha hecho solo a tres equipos. Cinco goles a Blooming, cuatro a Universitario de Vinto y dos al cuadro de Independiente Petrolero. Los tres equipos lo marcó en los dos encuentros que los disputó. Y hablamos de Bilzerman. Bilzerman y Guavirán no empataban un encuentro desde hace nueve partidos en todas las competencias, desde la jornada 22 de la apertura del 2019, cuando terminaron uno a uno. El gol de José Alfredo, el pícaro Castillo, fue el primero con la camiseta de Bilzerman. Este fue el sexto gol del pícaro a su ex equipo, del cual es el máximo goleador, y le ha marcado goles con cuatro equipos diferentes. Hablamos del Tigre, el 0 a 3 de 10 trongues sobre la U de Sucre. Es solo la séptima victoria del Tigre, cuando le toca visitar al Docto en 29 ocasiones. En esta, el Auri Negro ha ganado en dos visitas consecutivas a Universitario por primera vez en la historia. Además que este 0 a 3 es la peor derrota del local de la U ante 10 trongues en su casa. Hablar de Oriente Petrolero y su goleador, Hugo Dorrego, es el primer jugador de Oriente Petrolero que marca goles en cuatro clásicos consecutivos, superando las marcas de Rolly Paniagua en 1997 y en 2011, que anotó hasta en tres clásicos consecutivos. Con este último dato agradecemos la información proporcionada por Víctor Quispe Perca. Y este fue el Tigre Sport Data de esta semana.